Ay chicos, ya estoy harto de Gefer porque no me dejo ver la televisión. Y de Patricio. Y también el de Feliz. Tengo una idea, vamos a hacer un día de castigo a Patricio Gefer y feliz. Buena idea Coco Fred. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Porque hoy es el día del castigo. Primero yo. Primer castigo, darles unas cachetadas. Segundo castigo, cambiar las voces de sus géneros. No, 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 no nos cambies nuestras voces. No, 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 no nos cambies nuestras voces. No, ahora tengo voz de chica. Tercer castigo, les voy a beber una bebida Coca-Cola sangrienta para que se ardan. ¡Ah, eso duele! Bob Esponja. ¿Qué pasan ustedes tres por qué gritan así? Coco, Fred, Rocco y Bessie nos hicieron un día de castigo. Coco, Fred, Rocco y Bessie están castigados, 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 castigados por 199, 28, 18, 888, 777, 58, 766, 954, 33 millones de días por darles un día de castigo a Patricio Jefer y Feliz ¡Y váyanse a sus cuartos pendejos! Aaaaaaaat